¿Tienes hambre? ¿Sí? Pues entonces este no es el mejor momento para que veas este vídeo Porque este tercer vídeo de nuestra Para la serie Recoge las mejores recetas de cocina que me habéis enviado estos días Y en serio, se os va a caer la baba Así que después de haber visto las mejores obras de teatro Y las mejores reseñas en nuestra Para la serie Os presento Las mejores recetas de cocina Que lo disfrutéis Hola a todos Hoy os vais hasta chupar los codos del plato que vamos a aprender a hacer Jodos rellenos Y el primer paso es llenar la cazuela por la mitad de agua caliente Y poner los huevos dentro a fuego máximo Pero sin tirarlos para que no se rejen Les ponemos un poco de sal a los huevos Para que se pellen bien Y los ponemos a hervir durante 20 minutos Mientras enfriamos los huevos Vamos a ir haciendo la mesa Echamos un chorrito de aceite Y esperamos a que se caliente Comenzamos a partir los huevos Separemos las yemas de las claras Y vamos a juntar dos latas de atún con las yemas Una vez mezcladas las dos cosas Nos disponemos a rellenar los huevos y emplatarlos Vamos a cubrir con la bechamel Con lo que nos ha sobrado Adornamos el plato Et voilà Huevos rellenos Hola chicos Hoy vamos a preparar unos nachos mexicanos Los nachos llevan Nachos, obviamente Queso para gratinar Y tomate Pero primero Hay que precalentar el horno También necesitamos una bandeja Tijeras para cortar esto Y una cuchara Empezamos Echamos una base de nachos Ahora abrimos el tomate Así suficiente Y expandemos un poco Ahora echamos el queso Ahora ponemos la segunda capa Hay que hacer lo mismo que la primera Ahora hay que meter la bandeja al horno 13-14 minutos La mejor parte A comer Buenas tardes Hoy os voy a enseñar a hacer un milcote Los ingredientes que necesitas son Tres huevos Y remover Un yogur Un yogur Azúcar Harina Aceite de girasol Y rollar Para que Para que sube un poquito El orden de los ingredientes son Los tres huevos Y remover Mucho, mucho, mucho Hasta que salga espuma Después Echamos el yogur Y batimos mucho, mucho, mucho Hasta que nos descansemos Más o menos Tres minutos Y después de eso Echamos Uno de azúcar En el yogur Y lo echamos Así dos veces Luego Con el harina lo mismo Pero tres veces Y con el aceite de girasol Una Después de eso Tienes que batir Mucho, mucho, mucho Para que salga bien Y al final El royal Para que suma Después de eso Necesitamos Un bol Y hay que echarle aceite aquí Para que no se quede pegado El bizcocho después Y después de eso Te saldrá esto Que esto Lo tenemos que estar aquí Y después de echarlo Tenemos que meterlo En el horno Ya vemos que 180 grados por lo menos Y eso es Después de eso Ya se saldrá un bizcocho Súper bueno Riquísimo Como veis Estoy en la cocina Y os voy a hablar De mi tarta preferida La tarta de queso Yo La primera vez que la probé Fue en casa de mi abuela Y después de existir tanto Mi madre Conseguió la receta Abajo Tiene galleta En el medio Cree queso cremoso Y arriba Puede tener O mermelada O fruta Por ejemplo Fresas O aracanos A mi Me gusta más con mermelada Y me gusta tanto Que me la comería A una sentada Bueno Cuando queráis conseguir Cuando se pueda Adiós Hacer la receta de arroz Vamos a necesitar 200 gramos de madera 100 gramos de arroz 80 gramos de panela 50 ml de aceite 2 huevos Y luego Levadura o bicarbonato sódico Jengibre, canela, sal y Y ya tenemos Ya hemos puesto el horno A 150 Y luego Vamos a poner 10 minutos Que se tiene que hacer Luego Vamos a meter El aceite No es muy grande Escogemos un circulito Y así es como se hacen Unas galletas de avena Hola chicos Y vamos a hacer unas empanadillas De bonito y tomate Lo primero que necesitamos es Obleas Bonito del norte Tomate Huevo Pincel Y dos Y dos Boles Primer cosa Poner las obleas En la bandeja del horno Una vez que tenemos Estendidas las obleas Mezclamos El bonito Y el tomate En un bol Una vez que tenemos Preparada la masa Las echamos A las obleas Con una cuchara El siguiente paso Es cerrar la empanadilla Y sellarla Con un tenedor Muy bien Para que no se te vaya Por último Batimos el huevo Y con el pincel Untamos las empanadillas Al horno Hasta que estén doradas Y aquí tenéis Estas maderillas Que se paran ellas Buena toncilla Hola a todos Hoy os voy a enseñar A hacer Una tarta de galleta Para la tarta Se necesitan Ocho galletas María Un molde de metal Cuarenta gramos De mantequilla Y tres cucharadas De mermelada Ahora vamos A seguir Echando las galletas Aquí Y la mantequilla Con la galleta ya bien machacada La echamos En el recipiente de metal Y a continuación Lo aplastamos Un poco Con la cuchara Y con el vaso Por todas las esquinas Para que no se quede pegado A la cuchara Y lo levantamos Esto es un toque personal Yo le voy a poner Un poco de mermelada Por aquí Vosotros le podéis poner Chips de chocolate Milutas de colores O lo que os queráis Hola chicos Hoy os voy a presentar A mis ingredientes 400 gramos de chocolate Con leche 400 mililitros De leche entera Y 150 gramos De mantequilla Bueno Llegamos a hervir la leche Cortamos En trozos pequeños El chocolate Como ya veis Y vierta la leche Hirviendo Sobre el chocolate Añadimos la mantequilla Y poco a poco Mezclamos delicadamente Hasta obtener Una crema uniforme Bueno chicos Nos vemos En unos minutos Ya hemos servido La leche Y vamos a echarla Al chocolate Echamos la mantequilla Y removemos Un poco En cuanto esté la crema uniforme La ponemos en el frigorífico Dos horas Y lista para servir En unas copitas Ahí os Hola chavales Hoy vamos a hacer Una receta Y yo la receta Que voy a hacer Va a ser Perrito Para eso se necesita Salchicha Un pan de perrito Un cuchillo Para partir el pan Y ketchup Para el que le guste Ahora Calentamos La salchicha En el roncas Y ahora Partimos El pan Pero con mucho cuidado Para que no Se nos rompa Ahí 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 Estamos Y ahora Lo sacamos Un stop Lo abrimos Y aquí Tenemos Nuestra salchicha Que la vamos A poner aquí Con mucho cuidado Y Este es nuestro perrito Pero todavía Le queda algo Ay, ay En B Y Y ¡Yummy! ¡Mmm!